y nada a ver que se sienten si pasan ahí ni dan el ejército por las buenas autoridades ellos no se pueden sentar no se pueden sentar entonces que no se sienten como no hay al lado muy bien aquí en el fútbol de mujeres se está jugando el partido de fondo entre chilete versus ya ya muy bien ahí para chilete está janel janela sara mariela rocío el partido de fondo señores fútbol de mujeres para ya ya están alineadas maribel talía baña elvira candi yerli lari berenice damaris yuleci ariana yamile están para ya 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 señores partido de fondo de mujeres seguimos seguimos transmitiendo en vivo en chilete punto p ahí de pecho cubre con su tal con el pecho señores de manos de manos va a jugar ya 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 controla en de zurda en primera ahí está ya milen nuevamente cubre su balón la número 9 señores para chilete ahí está agna adelante pero nuevamente a ver ayuda ya 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 señores y son lateral lateral para chilete Acá van a jugar 15 minutos Chilete versus Fútbol de damas Fútbol de damas Toca atrás Chilete señores Primer tiempo Quiso rechazar en primera Y le va a quedar para Chilete Con todo y la defensa De Yeyang Y le va a quedar para Chilete Avanzo señores En primera Tiro Y saque de fondo Es su hijo el Benaudi ¿El equipo? No creo ¿De cuál? ¿De ahorita o el de la UTC? Ah, el de que estamos en línea Sí Ahí lo voy a publicar ahorita En la página de Chilete Amigo, sigue esto Acá Acá lo voy a publicar ahorita En esta de acá, mira Aquí, mira Sí, acá En esta de acá lo voy a publicar ahorita Sí, con lo de que se Ya ¿Tiene que ser medio racional el chico? La comisión tiene que tener como cuatro Pelotas ¿Ve? Encima que ha empezado dos horas Tres horas Ah, le tiene que ver No hay pelotas, señores No hay pelotas 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 Gracias. 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 Bueno, señores. Acabó el primer tiempo. Y se está jugando 10-15, por el tema del tiempo, y ya el partido está empatado, 0-0, señores Sin goles, sin goles en el estadio municipal de xilete en este partido de fondo, xilete VS. Ahí va la profesora Agna, señores, toca por la banda derecha y avanza la número 7. Tiene que centrar, Cornel, Cornel. A ver, no, saque de fondo, saque de fondo, señores, es para Yayang. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está con Elvira Lucha, lucha señores Ahí va a jugar Yamilet para Chilete De manos Acabó El referee principal, Valentín Junior Dice que acabó ¡Vale, Valentín Junior! ¡Vale, Valentín Junior! ¡Vale, Valentín! ¡Vale, Valentín Junior! ¡Vale, ValentínQué! ¡Vale, Valentín! ¡Vale, Valentín! ¡Vale, Valentín! ¡No, no! arroz a penales quien gana chileto y allá muy bien vamos a ver vamos a transmitir en vivo señores tanda de penales tanda de penales aquí en este partido de fondo entre chilete versus ya ya tanda de penales pito el árbitro gol 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 de yamile me parece para yayan señores 1 a 0 ahí va a patear ahora para para chilete señores pito el árbitro la número 3 gol gol para chilete a las justas pasó rezando casi casi saca el portero señores ahora va ahora va a jugar talía 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 gol para ya ya casi casi lo saca señores ahí dedicando el gol a chilete punto p ahí está ahí está la número 9 señores gol gol para chilete gol gol para chilete gol para chilete ahí está para yam para yam tapó 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 señores tapó 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 chilete tapó tapó chilete así es los penales señores tapó chilete muy débil la ejecución ahora sí ahora sí va a chile ahora sí va a chilete señores el número 5 a ejecutar el penal ahí está pito el árbitro gol 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 para chilete señores gol gol para chilete gol gol para chilete gol para chilete ahí va a chile ahí va a patear yayang yayang gol para yayang gol para yayang viene chilete señores viene chilete ahí va a patear gol para chilete ahí va a patear gol para chilete ahí va a patear Me parece que si lo hace gana, si lo hace gana, si lo tapan sigue pateando penales. Ahí si lo hace gana Chilete, si lo tapa van a la muerte súbita señores, un penal cada equipo. Ahí está, gol, ganó, ganó, ganó señores, Chilete, muy bien esto ha sido la transmisión, volvemos más tarde señores con las diferentes actividades. Gracias.